Si tengo un trastorno de ansiedad, ¿mis hijos también lo tendrán? ¿Es hereditario? Bueno, un poco es lo que ya hemos comentado previamente, que los trastornos siempre dependen tanto de factores genéticos como de factores ambientales o modificables, ¿no? O sea, no es solo los genes ni tampoco es solo el ambiente. Y por esta razón, los hijos de alguien que tenga un trastorno, pues, tienen más riesgo de desarrollar este trastorno o trastornos relacionados porque comparten este riesgo genético, pero esto no quiere decir que lo vayan a desarrollar. En el caso del trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, pues los genes explicarían alrededor del 30%. También, como he dicho antes, para esta población, digamos, con mayor riesgo genético, pues existen programas de prevención selectiva, ¿no? Como es en el caso de los trastornos psicóticos, ¿no? Que pueden habitar casi la mitad de los trastornos. Sí. Bueno. Vale. Vale. libraries